Música Puebla se consolida en el destino ideal para visitar y disfrutar en familia. Definitivamente porque tenemos que unirnos más, estar más apegados en familia, demostrar más nuestro amor, nuestro cariño. En el último periodo vacacional, la entidad registró una afluencia superior a los 870.000 visitantes, 50.5% más que en 2022. Fueron números buenos, positivos, acorde a las expectativas que nosotros teníamos. Verá que hace unos cuantos años todavía estábamos en pandemia y el ir saliendo un poco de eso implicaba también que recibiéramos a más turistas. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Estatal, la derrama económica estimada durante la Semana Santa fue de 800 millones de pesos, lo que representó un incremento de 43.1% con respecto al año anterior. Visitamos Cholula, visitamos la Iglesia del Rosario, ahorita venimos aquí, vamos a ir a comer a las semitas, que no nos pueden fallar. La ocupación hotelera en promedio fue del 85%, los 10 pueblos mágicos aportaron más de 300 millones de pesos de derrama económica. Pues solamente fuimos a Zacatlán, fuimos a donde hacen las esferas, Chinaguapan exactamente, y otro pueblo que se llama, creo que Tonalapa, que es muy pequeñito, pero está muy bonito, y pues ahorita aquí, la ciudad de Puebla. Las y los poblanos destacan la importancia de estos indicadores, por lo que coinciden con el exhorto que en días pasados lanzó el gobernador, Sergio Salomón Céspedes, ser buenos anfitriones y recomendar cada rincón del territorio. Sí, sí, orgullosa del país. ¿Qué es lo que más le gusta al menos a usted de Puebla? Pues todos los lugares, el ambiente, pues si se da cuenta hay mucha gente, muchos niños, el ambiente. Por su riqueza y patrimonio cultural, la entidad fue galardonada por los lectores de la revista México Desconocido, como mejor ruta religiosa para admirar la expresión de la fe en Cholula, mejor pueblo mágico para una escapada inolvidable que se refiere a Chinaguapan, y mejor estado para disfrutar la gastronomía tradicional y contemporánea en Puebla capital. En el marco del Tianguis Turístico 2023, Puebla estuvo nominado en seis categorías, por lo que ocupó el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de reconocimientos que recibió. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para CET Noticias, a Norales.